Ya está a salvo, ya está a salvo. Vamos Beto, vamos. Vamos mamita, vení. Vamos, vamos. Dale Beto. Beto, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos Beethoven, vamos No va a morder ese perro No, no, no Sabe, sabe, sabe ¿Querés dar la puesta sola afuera y que quieren de afuera? Sí ¿Por dónde salen? Por ahí tienen que salir, ¿no? La uro re lo hable De los bomberos Siempre, siempre están presentes Vamos Beto Viste que lo quiere morder Pero bueno, ¿te podés acercar a agarrarlo? Acá sí, ahí vamos Que venga la dueña que está acá Que lo agarre ella ¿Veis que se va a bañar? ¿En la duchita? Sí ¿Veis que se va a bañar? Que suba solo Despacio Despacio Porque está todo entumecido, ¿sabés? Con la patita de él Claro No, déjalo que camine Necesita un poquito de camino El tema que... Suba señora, suba Suba, suba, suba Bravo Bravo Ahí, ahí, aquí está el agua bañera Hola Hola, bravo Aquí le bañé la cara que se siente salvante ¿Tiene agua con la niña? Sí Ahora que se te lo dueste Hola, Nari ¿Tiene que lo suba más allá? Sí, por eso Si ¿Qué se acabó? ¿Qué se acabó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.